Recuerdo a finales del 2014 y a principios del 2015 que yo jugaba mucho este juego, pero yo no tenía dispositivo en ese tiempo. Le quitaba el teléfono a mi madre y me ponía a jugar casi siempre en las noches cuando ella no se diera cuenta. Entonces me hice muy adicto a este juego. Pasó el tiempo y lo estuve jugando. Hice una pausa por casi dos años y lo volví a instalar. Tengo mi cuenta y todo. Pero hay cosas que no me gustan de este juego y por eso te voy a presentar en este video 5 cosas que no me gustan de SAS 4. Espero que te guste y empecemos. Le damos la bienvenida a esta lista con la número 5 y esa es que solo te den 5 tickets Nightmare al día. Bien, esto si es comprensible por parte del juego, pues el modo Nightmare es muy adictivo y algunos jugadores no quieren esperar 24 horas para otra ronda de 5 tickets, por lo que deciden encontrarlos. De esta manera el juego gana dinero, pero no me gusta que solo sean 5. Es decir, al menos que sean 7 u 8, no estaría mal. O también otra opción que se podría implementar, es que en los eventos tengas chances de ganar tickets adicionales. Ya saben, de la misma forma que se pueden ganar llaves negras en los eventos, pero que sea un poco más fácil conseguirlos. 4. Abandono prematuro al iniciar las partidas, sobre todo en las partidas Nightmare. Esto me cae muy mal, son los jugadores que abandonan de último segundo antes de iniciar las partidas. No los culpo del todo, pues ellos solo tienen pocas oportunidades de jugar que son los tickets, pero para ti jugador que haces eso, piensa también que hay niveles algunos más bajos y otros incluso más altos que no tienen mucho dinero quizá en el juego y están dispuestos a comprar las mejoras adicionales, ya saben, la protección, el daño y la suerte para tus cajas. Y antes de empezar, ellos al ver que tu, un nivel, supongamos 80, entra al juego, les dará la confianza de que contigo la partida será más fácil, por lo que no se irán, pero tu de último segundo los abandonas, dejándolos a su suerte en el mapa. El 90% de las veces, estos van a fracasar solos, porque aunque en el modo Nightmare, las partidas son a nivel de los jugadores, cuando los niveles son de 60 o 65 para abajo a veces, no suele ser suficiente, por las habilidades adquiridas, armas, entre otras cosas. Por lo tanto, si vas a hacer esto, si entras a una partida a la que no entran esos niveles saltos que deseas para obtener mejores premios, sal de la partida con al menos 7 segundos antes de que inicie, así les darás tiempo a los demás de que si quieren iniciar su partida o no, porque en serio, me ha tocado ver que la partida se llena desde el segundo 10 o el segundo 11 por ahí, y se quedan hasta el segundo 1 y se van, eso de verdad si me molesta. En el numero 3, que el juego te saque en medio de una partida, ya sea modo Nightmare o modo evento, y que pierdas tus cajas, tu dinero y las balas compradas. Esto en lo personal es una de las cosas que más me molesta que pasen, me gustaría que el juego cuando se cierre, al menos lleve un auto guardado para que cuando abras el juego reanudar la partida en la que ibas, aunque sea incluso solo, si era una partida online, pero sin perder tus cajas ni tus inversiones, porque a más de uno le ha dolido perder varias cajas doradas o cajas negras que ya tenía en esa partida y las perdió por eso, por culpa de que el juego se cierre y al entrar, darte cuenta que nunca sabrás que te hubieran dado esas cajas, sobre todo en el modo Nightmare, esto si que molesta muchísimo. Número 2 La falta de mapas Al menos hablando por la versión de android, si bien, el juego aún así es bien aceptado, algo que a muchos de los jugadores, incluyéndome a mi, nos gustaría que añadieran más mapas, debido a que la versión de android cuenta con solo 7 mapas y no estaría nada mal que añadieran más mapas, porque si haría un buen resultado, en lo personal, la falta de mapas es una de las cosas que no me gustan en este juego, pero al menos lo compensa que en cada vez que subes de nivel cada mapa se vuelve un poco más difícil y eso es algo que le da la chispa a este juego, aunque solo sean 7 mapas. Número 1 Que entres al modo Nightmare y te toque jugar en el mapa sobrevivientes y que alguno de los jugadores se vaya a lo loco activando las hordas de zombies y que al final se terminen saliendo todo de control y los zombies entren por las personas y los maten para que de esa manera no puedas rescatar a nadie y perder las jugosas ganancias que estos te ofrecen, esto si que me pone rabioso, jugadores que entran a lo loco como si tuvieran todo bajo control y de un segundo para otro la mitad de sobrevivientes está acabada o incluso más, hay casos en los que te encuentras jugadores con los que a pesar de no tener chat personalizado, se tiene muy buena comunicación y coordinación de juego y es un riesgo que se toma al jugar ese mapa con gente que no conoces. Y como bonus voy a agregar otro más, los bugs en las partidas multijugador que no te dejan terminar la partida, sobre todo en el modo Nightmare. Esto me ha pasado más que nada en el mapa de rescatar sobrevivientes, en el mapa Onslaught y en el mapa Last Stand que es el mapa número 7, el último en esta versión. Los errores esos molestos, que por ejemplo al llegar al final del mapa rescatar sobrevivientes no se activa el final, estás esperando que salga el jefe y las hordas y no aparece, aunque hayas rescatado a todos no se activa el final, así mismo en el mapa Last Stand que a veces las oleadas no inicien o que al final pase lo mismo, no termine la partida después de que ya mataste a todos los zombies y cumpliste con todos los objetivos. Cuando esto pasa en el modo Nightmare a veces me veo obligado a tener que apagar el internet y algunas veces si se arregla pero otras veces no, y si bien pocas veces sucede que después de muchos minutos se arreglan, otras veces no se arreglarán por lo que es obligado a abandonar la partida perdiendo todo lo que habías conseguido y perdiendo tus inversiones. Esto fueron 5 cosas que no me gustan de este juego más un bonus, espero que te haya gustado y me gustaría que comentaras cosas que tampoco te gustan, claro que hay unas cuantas más cosas que no me gustan pero que no las puse y quizás si tengo algunas cuantas más podría ser una segunda parte de este video. Bueno, muchas gracias por verlo, espero que te encuentres muy bien y nos vemos hasta otro video. Saludos. Saludos.